Echenle, echenle Sin barrida Ram Pásame el balón wey No puede estar comiendo elote, pásame el balón ese, el balón de estrellas No empiecen, no empiecen, ábrete, ábrete Prendela ya, otra vez Pídela Diego, pídela Diego y la prendas ahí Diego, pídesela Ves Chucho, ves Ey, 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 ábrete tantito pa' acá porque va a rebotar la pelota wey Hasta ahí na' más Aquí está Ey, aquí que haces chama, vete al centro wey El balón puede caer allá No Pégale de ahí, madruga, madruga Venga, se lo errada Venga, se lo errada Llegale machín Ay William, estás bien puñetas Pégale a la puerta Churros Pégale churros Tiene la distancia Tiene la barrera A medio balón A medio balón No hombre, espérate, pues está de sur, estás viendo No hombre, espérate, pues está de sur, estás viendo ¿Dónde estaba el balón? Porque Leonel se fue para allá a buscarlo No lo encontró Lo encontró Jonathan Pégnala Arriba Arriba, arriba Vamos, vamos Corrajote, corrajote Dígale Hay golea que se va a ayudar Cámbala 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 No la jueguen abajo, eh Vamos, vamos Vamos, vamos Siente Cámbala 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 No, pero ese tampoco lo para, pa Es que hace cuenta que lo dejan tirar, también ahí 1 solito de chico marqués arriba para arriba 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 el portero llégale llégale tócala vamos jose vamos jose vamos jose vamos jose venga 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 abre el tejo quien es el otro medio mira que fue que fue ves defensa si búscala jose búscala que se me hace que voy a te voy a meter a jonathan te voy a meter por jose arriba eh vete paca te voy a meter por jose arriba si esta bien si arriba jose no esta corriendo ya déjalo jose entórmate que quien dijo quien dijo si no pues vale que eso si vamos rápido tormilona que es sube jose sube ¡Solete! ¡No hay que pasarle! ¡No pasa más! ¡Vaja! ¡Bota! ¡Ey, acá está solo este! ¡Dale, dale! ¡Diego, Diego! ¡Ago el portero! ¿Qué? ¡Por favor, bota! Y ya que está en el campo, no queda nada, no queda nada. Y ya se cambia, ya se cambia en el campo. ¡No, trompas! ¡No, trompas! ¡Ese está levantando, trompas! ¡Está mal por el cartón! ¡A República, arruinada! ¡Ya, juzer! ¡Agárralo, agárralo, eso! Vamos chavos, échenle a ganas ¿Cuánto van? ¿Tres un millón? El pinche José no llega El pinche José no llega Síguelo, síguelo, él Esa es obstrucción José no corre Un poco chavos Ahí nomás, ahí nomás ¿Por qué? Ahí está, ahí está Sí, es la que va a subir más En un rebote, qué pedo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Chamaquín, ven a la media cancha Chamaquín. Y este es el higüero. No, él no. Sácale bien. No levantes los pies. Este churro. Le faltó fuerza de la madre. Tírale. Bien, a la otra. Ahí nomás. Baja tú, Chama. Baja, baja. Ahí está el medio solo, güey. Pegado él, pegado él. Ahí está la banda, güey. La banda, la banda. Ya. Ahí, güey. Churro, corre. Churro, corre. Arriba. Arriba. Cómo ya te pegas? Pégale. Ocho, de primero, güey. Arriba mucho, no te lo lleves. Tranquilo. Cállate. Y luego, luego. Oye. Arriba, acá. Ahí va, le calla. Bácalo. Eso. Bien, dale. Buena bien. Ya va, cállate. Ya va, cállate. ¿Qué anda haciendo arriba? Sí, ya está ahí arriba. No te subas. No te subas. No te subas, güey. No te subas. No te subas. No te subas, porque le agarra la marca ahí. No te subas. No te subas, ¿dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿De dónde vuelen? No te subas. Dale, güey. Dale, güey. Dale. Van 17. ¿Eh? 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 Fáltanse. ¿Qué? 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 ¿Tres uno? ¿Tres uno? Ya llegó. Prendelo. Prendela. Prendela. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Qué? ¿ kungé? Una vez aquí. ¿Tres uno? Siento. ¿Qué? ¿Qué pr sono? ¿Por qué no le pegas? Ese tiempo, ese tiempo ¡Órale! ¡Lionel, por la banda, Lionel! ¡Lionel, por la banda, Lionel! ¡Ven, güey! ¡Préndela atrás! ¡Allá, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Está bien, güey! ¡Bien, bien, bien! ¡Bajen, bajen! ¡No se quedan ahí! ¡Ya! ¡Por eso no se desgasten cuando llegan a la cancha! ¡Cuidado! 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 ¡Báquete! ¡Báquete! ¡Báquete la puerta, Chuyú! ¡Báquete la puerta! ¡Báquete la puerta! ¡Báquete la puerta! El bato no va a pagar nada, güey. ¡Esperen! La primera vale el mar y 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 el mar. La primera vale el mar y el mar. Le iban a hacer de los de la feria, de los del norte. Ahí está bien que lo habrá terminado. Porque está en la mitad de la ciudad. No se veía los de los colores. Él nos mató. Y por qué. No se veía los de los colores. No se veía los colores. Y entonces, por qué. El mar y el mar y el mar y el mar y el mar. Y se veía los colores. No, no, no. Pero no se veía los colores. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Si, la hace, cal. A ver, a ver. Si, la hace, cal. A ver, a ver, a ver. Arriba, andamos, andamos. Si, arriba. Vamos, en la segunda, vamos, en la segunda. ¡Dándela! ¡Listo! ¡No! ¡Listo! ¡Ya! ¡Viva la cara, churro! ¡En la fuerza, churro! ¡Ya, Rulliaron! ¡Arriba, cortaron! ¡Ya, Rulliaron!